¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de MooOnline. Compi, no sabes lo que pasó ayer. Yo ayer me preparé para dejar a mi personaje toda la noche conectado, leviando al menos en este spot. Me puse buffos, me puse scrolls, me puse de todo, para ganar más experiencia por segundo, y además, con el apoyo de mi compi Uriel, ¡pum! Le íbamos a romper y subir muy rápido el nivel. Sin embargo, pasó algo. Yo despierto muy temprano para ver cuántos niveles subió mi personaje, ¡y págate! Habían desconectado mi personaje del servidor. Eso me enojó mucho, sin embargo, rápidamente ingresé nuevamente al servidor. Peor aún, me habían dado DC a mí, y también habían desconectado a mi compi Uriel. ¿Cuál es el problema? Que mi compi Uriel sale muy temprano a trabajar, y ya no puede conectar hasta la noche. Entonces, él está desconectado, yo estoy desconectado, y al reingresar, ya no podía matar, al menos en este spot, porque no tengo el buffo del mago de agilidad. Me fui a DD5, tristemente, y eso que intenté ir a SOT, sin embargo, no sé por qué me matan, compi. No lo sé, me revientan los huevos, pero me matan. Así que me encontré con mi compi Teleko, y estamos haciendo party, y estamos leviando muy, muy rápido. Así que, muchas gracias, Teleko, un abracito. Sin embargo, no te cuento esto por nada, compi. Si yo le doy a la letra O, y muestro los nombres, te harás cuenta que mi compi Teleko es del clan Piratas. Y eso me permite hablar sobre este tema, compi. Así que, vamos a hablar sobre el clan Piratas. Realmente, estos últimos meses, me han llegado muchos comentarios a YouTube, al Discord, al correo, dándome muchos consejos, sí, pero también preguntándome sobre el clan Piratas, qué había pasado, cómo había terminado esto, o incluso algunos compañeros que me ayudan a aleviar, me dicen, oye, mira, yo estoy en el clan Piratas, está muy bueno, está perfecto, la gente es amable, el líder es muy chévere, la gente se apoya, pim pam, perfecto. Y eso como que te da otra perspectiva sobre este clan. Yo recuerdo que el compi que me había aleviado, al inicio, era del clan Piratas. Y él justo me había invitado a este clan. Me dijo, mira, voy a hablar con el líder, no te preocupes, puedes entrar. ¡Pam! Yo accedí. Apenas accedí al clan, o me aceptaron en el clan, hice el video, Piratas, el mejor clan. ¿Y qué pasó? Pasó que mucha gente me puso muchos comentarios, mira Sol, pasó esto, esto, ten cuidado, pim pam, pim pam. Y realmente yo leyendo los comentarios, los mensajes en Discord, los correos, muchas fotos, entonces como que tienes una idea de qué es lo que había pasado. Sin embargo ahí compañero, ya reflexiono un poquito y pienso mejor las cosas. De repente, sí, tenía todos estos comentarios, estas ideas, y de repente debía conversar con la otra parte, qué había ocurrido. E incluso yo estaba dentro del clan y para mí se me iba a ser más fácil conversar con alguien que hubiera sido testigo de lo que pasó, me dejó entender. Sin embargo, por mi forma de ser, yo no llego a hablar con nadie. O sea, yo recojo la información que está en los comentarios o busco unos videos o abro el Discord o el correo y me quedo con eso y no llego a preguntar a la otra parte, me dejo entender. Para entender todo el problema en sí, cómo sucedió, qué es lo que pasó y qué medidas se tomaron, me dejo entender. De repente, yo creo que ahí fue mi error. ¿Por qué digo error, compi? Porque hay personas que me dicen, oye, en el clan piratas es mucho, la gente se ayuda, se apoya muchísimo, es muy genial. Y yo, por ejemplo, veo a mi clan Warlords y mi clan Warlords, si tú entras al WhatsApp o te unes al clan, realmente se la pasan muy bien. Hay gente de confianza, hay comercio entre ellos, la gente se ayuda, se dan muchos consejos sobre videojuegos y es algo extraordinario, realmente. Me la paso muy bien ahí leyendo los mensajes, quizás no interactúo mucho por mi forma de ser, pero de repente todos los clanes son así. Hay muy buena gente, gente muy chévere y que se la pasa bien y que ayuda y que apoya y quiere que tú crezcas y sigas adelante. Y de repente mi clan Warlords también puede ser como el clan piratas o como el clan brazucas o como el clan Google o como el clan, no sé, no sé más nombres de clanes, compi. Y de repente sí hay buena gente. Y esto lo comparo con el tema de Willy. También, cuando pasó el problema con Willy, reaccioné muy feo, me quedé con la poca información que tenía y dije pin, 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 unas cuantas cosas. Y ahorita, compañero, he conversado con Willy, me ha dado unos consejos, me ha prestado ítems. Es muy genial, compi. Tiene unas ganas de enseñar, de compartir todo su conocimiento de Mu, de apoyar a la comunidad. Fuera bromas, ¿ah? Y de repente, de repente, la gente es así. Que al inicio, puede, por unos comentarios o algunas cosas que encuentras, puedes pensar que una persona o un clan son malos, pero al final terminan siendo buenos una vez que los conoces. Muchos comentarios realmente que me dicen que el clan es bueno. E incluso, también me han llegado comentarios sobre GP que es así, así, asá. Pero, por ejemplo, GP conversa en el clan y es muy chévere. Yo, por ejemplo, creo que escribí una duda o algo así y él me respondió mira esto, esto, esto y fue muy genial, compi. A pesar de que hay gente que me dice que es así, asá, asá, pero si tú conoces a esa persona, realmente te la pasas muy bien. Y quizás me esté equivocando en lo que estoy diciendo y de repente mañana van a ver comentarios y van a decir mira, este clan es así, es así, esta persona es asá, asá. Pero, por ejemplo, objetivamente estás viendo que este compi me está ayudando en party y que Uriel también me está ayudando en party y me ha ayudado muchísimo que todavía no te he contado todo el apoyo que me ha brindado realmente y todo esto me hace sentir un pelín culpable, compañero. De repente reaccioné mal, di una mala información, etcétera, etcétera. No lo sé, compi. Al final de cuentas, creo que lo mejor que podemos hacer tú y yo es divertirnos con el juego, conocer gente, pero tratar de conocer a esas personas muy bien y no quedarse con la información a medias. De repente te das cuenta que un clan o una persona son geniales y son de confianza o de repente te das cuenta que con esa persona no se debe tratar pero luego de cierto tiempo o de vivir ciertas experiencias con ese grupo de personas o con esa persona. Yo he aprendido esta lección aquí en Moonline y espero que tú también lo aprendas aquí en el juego. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Así que ¡Adiós! Que por cierto compañero Teleco había dejado el party abierto yo he ingresado y aquí estoy leviando un poquito. Que por cierto ahorita me he dado cuenta que él está farmeando así que tengo que hacer lo siguiente. Debo poner aquí en uno al menos para coger solamente el lorito que está a mi alrededor para poder reparar mis ítems con el lorito. No sé si Teleco de repente está conectado y me está dejando ahí leviar, aprovechar un poquito la experiencia o quizás se ha ido a trabajar y le estoy malabrando el party pero igual Teleco si ves esto muchas gracias muchas gracias quería utilizar esto también como excusa para conversar sobre este tema y compartir con todos ustedes lo que ahora pienso así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao!